Voy a acá por el agente Waffles Wow, ¿esto qué es? ¿Son las residencias? Se llama casita del cazador Abajo hay uno, chicos Ay, güey, ¿dónde está? Ah, güey, los grupos están parando ¿Me ayuda? Ah, no, son doscientos acá Güey, ¿esto ayuda acá? ¿Ya vieron que podemos recolectar ahorito? No ¿Hay que matar al bot? Ay, ocupa ayuda Buena La sentí cerca, calamardo Vamos con Tadinsky Ayuda Oh, buenísima Ay, con Franco Ya, estoy a tope, ahora sí Voy a tope, cuidado El modo Sergio está activado Miren, aquí está la chica anime No, no sé nada, no sé nada No, 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 no No sé nada No, 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 no Pobre sita, no va No va desde nada No va desde nada No va desde nada Malnaceada Ahí está, acá abajo A ver, habla con él Pinta No, 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 no Ah, aquí está A ver, habla con él ¿Qué hice? Registra cofres Les puede dar un mapa ¡Hola, no! Hola, bien grosero No, no, no Ahí se quedan Ay, ¿por dónde salgo? Ay Oye, por... Me he cerrado la... Oigan, ¿por dónde salgo? Se ha ido ¿Por dónde salgo? ¿Alguien puede ir por mí? Oiga Estoy hablando ¿Eh? ¿Qué dices? ¿No puedo salir de acá? Uy, ya bajó uno Ahí está Uno, dos, dos Tadinsky al rescate 104 Otro Y se movió Ay Vamos a ayudarnos La venganza es un... ¿Cómo vale todo ahí? ¿Por qué sirve el oro? Fuga, fuga Oye, alguien acá adentro Está bajo, está bajo Por arriba Oh, ya Ya la mataste Mira, pete, pete, pete ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿Cómo, tipo? ¿Hola? ¿Ya? ¿Tan rápido ganamos? ¿Se suicidó? ¿Aplicó la suicidización? No manches Muy fácil, muy fácil ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 CC por Antarctica Films Argentina